Hey que tal bienvenidos una vez más a Cellit Games, como el título del video lo dice estaremos jugando una vez más con suscriptores, así que por favor disfruta el video, sabes que puedes acompañarnos, solo necesitas unirte al link de la descripción y ya está, estaría avisando en el canal de Discord, para la gente que estuvo participando en este video les mando un gran saludo, muchas gracias por jugar en nuestra comunidad y ya saben que pueden invitar a sus amigos, compartir el video, como gusten, si eres nuevo al canal, suscríbete ya que estaré subiendo contenido muy similar a este, así que la invitación está abierta, y esto es todo, nos vemos. AUCH 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 AQUI EL NIVEL DE EL NIVEL DE ESPADO MÁS EL NIVEL DE ESPADO MÁS EN LA PINTA ¡Suscríbete al canal! 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 Seguí que no murió. ¿Qué quería hacer esto? ¿Qué quería hacer? Me quería venir con el cuchillo. ¿No? Bueno, no sé dónde estoy. Estaba, estaba, estoy en medio banco porque estoy jugando con rayos de sol en la cara y ouch. Sí, está campeando, está campeando ahí. Se pone cuerpo a tierra para... Sí, hay un trampero. Se pone cuerpo a tierra para que no lo vean. No, no, aguanta. No, a ver, voy a acercarme ahí. Me vino con un escopil y fallé por todas las palas. Sí. Marcos y no sé quién más. Marco y Misterio son los que se quedan campeando ahí en el borde. Sí. Me marco de fútalo. No, 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 no. Un reto. Sí. Oh... No se puede hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacerse. Sí, están... están cambiando en el borde Ahí lo dejé tocado, a ver Me intenta dar esa... ¡Grenada! El botiquín está a tus pies, ¡recogelo! ¡Abajo! ¡Grenada 2! ¡Haz todo bukake! ¡Haz todo bukake, güey! ¡El botiquín! ¡Muera! ¡Ahí va! ¡Haz todo bukake! ¡Era un soldado! ¡Fuera! 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 en serio, me encanta como se están tragando las... el ceañuelo no, el ceañuelo, las claymores, los C4 pero morite, yo también por las dudas alta colateral bueno, le faltan 30 bajas estamos ganando, no se como venga en el campeón, ayudo campeón de suerte con el campeón ¿está divertido? ¿vale? Hay un médico ahí Internet de la NASA Internet terzo mundista, tranquilo Internet terzo mundista en público Internet terzo mundista, sin contraseña Sin contraseña y en una cafetería Como para que no estandemad Vamos a viajar Déjame coger ese motiquí Ehh Les pego señor Ehh Acá hay uno 51 de vida, se quedo Ah, te he costado What? Quiero andar con el RPG, loco Me voy a cambiar al otro aquí Me voy a cambiar al otro Aquí está el botiquín, tío ¿Hay uno con una ligeras? Eh, que mamás, cabrón, madre Está ahí en esa casetita, ni ahí no se ve el nombre Che, el que está haciendo la misión para el desfibrilador Se debe estar haciendo de oro conmigo Eh, yo tengo, yo tengo, yo tengo Cuidado He visto a un soldado enemigo He lanzado una granada Internet, internet, NASA Estoy así Tengo como a 3 aquí Buen arro, esos 2 megas que le llevan Uhhh esta la coda ¿Con qué carajo me va a dar? ¿Qué me encontraron? WTF ¡Ay no no! Con un RPG ¿Me llevo? 1,2,3,3,4 ¡Halo, Aguardo! 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ¿Vas a entrenar? 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ¡Uyindame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una menuda! ¡Ya! ¡Ya! esto fue como.... ¡Esto fue! ¡Esto me iba a prenderlo! Señor puesto Armas de defensa personal ¡Muere! ¡Ahí la agazo! ¡Muere! No, no, me di un lag Me iba a 3 FPS ¡De nuevo campeón! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Bapá! ¡Uoh, qué bien! ¡Ah, no! ¡Qué quilombo! ¡Hola, bro! ¡No! ¡No! ¡Casi! Me quería agarrar con el cuchillo y no pude ¡Me están disparando a mí! ¡Me están disparando a mí! ¡Es que hay un montón en el edificio! ¡Cuidado! ¡He lanzado una granada! ¡Hala! ¡Me choqué! ¡Pero me choqué su placa, por lo menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acabo de cholearse! ¡Harajadito! ¡Para! ¡Para! ¡Voy a hacer algo que creo que va a ser un suicidio! ¿Qué Selected? ¡Para! ¡Para! como un héroe recuérdame como un héroe 3 chicos, quedan 3 vamos a por ellos por favor gente necesitame quiero hacer una baja con esta cosa me va el post nooo quería hacer una baja con despribilador buen ardu